y esto es lo que buscan los miembros de bts en una relación romántica según los resultados de mbti en 2022 uno rm nfp un nfp conocido como campainer es alguien con rasgos de personalidad extrovertido intuitivo emocional y prospectivo en las relaciones puede ser muy apasionado y caer duro puede abordar sus relaciones con optimismo y dedicar tiempo a pasar porque las cosas no funcionan en relaciones pasadas anhelar saber y aceptar incondicionalmente todo sobre su pareja al igual que anhelar que esta persona sepa y los acepte incondicionalmente a cambio 2 jim y junkuk ntp un ntp conocido como lógico es alguien con rasgos de personalidad introvertido intuitivo pensativo y prospectivo su pareja romántica ideal no es sólo alguien con quien pasar el tiempo sino alguien que sea un igual que pueda desafiar sus ideas pueden parecer reservados al principio pero pueden mostrar su lado lúdico y creativo una vez que bajan la guardia en sus relaciones sus lógicos pueden usar su ingenio para mantener las cosas frescas y encontrar formas ingeniosas e inesperadas de hacer que sus parejas se sientan especiales sugar istp un istp conocido como virtuoso es alguien con rasgos de personalidad introvertido observador pensativo y prospectivo en las relaciones pueden necesitar espacio ya que son independientes de corazón no se puede forzar nada en sus relaciones pero con espacio disfrutan de las comodidades de un compañero de vida estable cuando se trata de relaciones románticas con virtuosos es un poco como clavar gelatina en un árbol salir con personalidades virtuosas es un tango complejo e interesante en el que se alternan frialdad y desapego y pasión espontaneidad y disfrute del momento 4 j-hop infj un infj conocido como defensor es alguien con los rasgos de personalidad introvertido intuitivo sentimiento y júdico anhelan tener la conexión más profunda posible en sus relaciones y toman el amor en serio de igual forma que lo hacen con todas las concepciones en su vida además buscan formas de crecer como individuos para fortalecer su relación como parejas románticas los defensores son cálidos afectuosos honestos y perpicaces y trabajan con paciencia para descubrir las necesidades y los deseos más íntimos de sus seres queridos 5 jimmy estp un estp conocido como emprendedor es alguien con los rasgos de personalidad extrovertido observador pensativo y prospectivo su entusiasmo e impercibilidad pueden convertirlos en emocionantes compañeros de citas a menudo son individuos curiosos y adaptables lo que ayuda a mantener vivo el fuego de su relación las relaciones de los empresarios están lejos de ser aburridas su estilo de improvisación crea una lista aparentemente interminable de actividades y pasatiempos en los que participar y los emprendedores animan a sus socios a participar 6b infp un infp o mediador es alguien que posee los rasgos de personalidad introvertido intuitivo emocional y prospectivo a menudo que se les considera románticos empedernidos con una visión idealista del amor y nunca se conforman con menos que la pareja de sus sueños cuando se enamoran suelen ser devotos apasionados y leales las personalidades de los mediadores utilizan su compasión y perspicacia para comprender las personas que les importan y recurren a su creatividad para hacer que su pareja se sienta especial y su confesó que jungkook no para de bromear durante una transmisión en vivo el intérprete de da juita habló con los fans de su lanzamiento da da com sai de igual forma suga habló sobre la reacción de los miembros a la canción y la forma en la que han apoyado jungui reveló que los miembros han estado cantando y bailando la canción desde su lanzamiento sin embargo mencionó que jungkook toma cualquier oportunidad para molestarse por lo que estos últimos días el magne ha pasado su tiempo alrededor de suga molestando un poco con su canción suga describió que cada que lo ve jungkook comienza a cantar ya nae ga el inicio del coro de suga de da da y después baila alzando las manos mientras se dirige hacia él puedes ver el fragmento en este vídeo después de esto jungkook confirmó la anécdota en su historia y cantó ya nae ga haciendo reír a todos y vi revela el gran alcance de instagram hace poco el idol utilizó un sticker de pregunta dentro de una para sus insta stories pero luego recurrió a weavers para contarles a sus fans que aunque intentaba ver las respuestas enviadas por army no lo logró vi publicó una foto de cómo aparecía la actividad de su historia desde su teléfono mostrando que en realidad no le mostraba las respuestas al sticker de pregunta como le ocurría a cualquier otra persona no sé si puedo publicar esto pero se ve así en mi teléfono pero lo que realmente robó las miradas fueron las cifras mostradas en cada historia del cantante pues revelaron el alcance que tenía para sorpresa a los fans aunque no había pasado demasiado tiempo desde que publicó las historias todas rondaban el millón de visualizaciones de otros usuarios de la aplicación la publicación más reciente era la que estaba solo un poco debajo de la cifra pero el resto ya había superado esto army mostró su impresión al notar que la popularidad de be es increíble en internet además dejó en claro que su cuenta tiene el mayor valor socioeconómico y bt revela la primera parte de la lista de canciones de proof a la medianoche 9 de mayo hora coreana bts publicó la lista de canciones para el cd uno de su próximo álbum de antología proof el cual incluirá tres canciones completamente nuevas junto con muchos de los éxitos anteriores del grupo además de 17 de las canciones anteriores de bts el cd uno incluirá born singer una versión adaptada de born singer de joy chloe que el grupo publicó por primera vez en 2013 así como el sencillo principal del álbum jet to come una de las tres nuevas canciones que aparecen en proof y se piensa que jungkook y ayu podrían colaborar esto porque actualmente ayu está siguiendo solamente a jungkook antes estaba siguiendo a la magnet line pero ahora sólo está siguiendo a jungkook tú qué opinas acerca de esto y bts lanza segundo track list de proof el cd 2 de proof incluye un total de 15 canciones mientras que el cd 1 dejó un nuevo sencillo para el final en esta ocasión se colocó el track número 1 así que comenzamos con grandes emociones room bts es la nueva melodía de bts que forma parte de la segunda parte de proof pero además cuenta con la participación de jon yunko karem j-hope y suga bueno los comentarios muchos me dijeron que era la nueva canción y otros me dijeron que ya estaba pero creo que se referían a o pensaban que se refería al programa como puedes ver en esta imagen estas son las canciones también hace unas semanas namjoon publicó una historia de instagram donde recordaba la canción her la cual es el track list número 9 de esta lista y bts confirma que no asistirán a los billboard music awards a sólo una semana de que inicien los billboard music awards 2022 se confirmó que el grupo no asistirá a la ceremonia los premios billboard se consideran una de las tres principales ceremonias de los premios en la escena de la música pop de eeuu bts ganó el premio al top social artist en los premios billboard 2017 y ha ganado este premio durante cinco años consecutivos de acuerdo con las listas denominados anunciada por el organizador de la ceremonia de premiación bts también ha sido nominado a mejor duo grupo mejor artista de ventas de canciones mejor artista global de billboard excluyendo eeuu canción más vendida mejor canción global de billboard excluyendo eeuu y la mejor canción de rock el año pasado bts registró un total de 12 semanas en el número 1 de las listas de billboard hot 100 con su canción butter si ganan un premio se ha revelado que enviarán su discurso de aceptación a través de un vídeo bts recientemente lanzó contenido para su nuevo álbum proof que se lanzará el 10 de junio por lo que están bastante ocupados con su agenda para su nuevo álbum es por esto que se dice que no asistirán